No es un problema de él, no. Pero si estamos finos de show, ¿vale? Pero por eso mismo, antes que se vayan los actores, yo quiero saber quién fue. ¿Usted se acuerda cuando se fue en la Luz Bodita? Sí. Que el canal tuvo un problema, me dieron una nalgada. ¿Cómo una nalgada? Alguien me dio una nalgada. Porque ese cuerpo no lo hizo hasta atrás de mí. ¿Dónde le dieron? Y ese acoso sexual. A ver, ¿dónde fue que le dieron el golpe? ¿Dónde va a ser una nalgada? ¡Soy señora! Pero, ¿en las nalgadas dónde son? Señora, no. En las nalgadas. Le han dejado una mano marcada ahí. Una mano entera. Y quiero saber de quién es esa mano. Señora, por favor. Quiero saber. ¿Se puede hacer unos potas? Quiero saber y lo que yo sospecho. ¿De quién? De Ramón Sinín o del color púrpura que entró nuevo, que me tiene seca. ¿Boncó y Ramón Sinín? Sí. ¿Dónde está? Y queda justicia. ¿Quedo justicia? Ven acá. Ven acá un momentito. Yo estoy vestido para irme. Ok, perfecto. A ver, ok. ¿Esto es muy fácil? Muy fácil. Esto es muy fácil. Va a decir, pon la mano ahí. Sí, que voy a poner yo la mano aquí. Pon la mano ahí, pon la mano ahí, porque esta mujer va a ir a la oficina a quejarse. Pon la mano ahí. Muy, muy chiquita mi mano. ¿No es la de él? No es la de él. ¿No es la mano de él? A ver, esto me queda... Aparte, mi mano es negra. Si yo hubiera visto ahí ya. Si no se hubiera puesto con los ladosos, ¿no? Claro, claro. Seguro que no, seguro que no es la... No, ninguno va a ir a la mano. A la hoja fue. Ponme la mano, ponme la mano tuya ahí. Miren eso. Muy chiquita la mano, señora. Bueno, pero la mano es de alguien, porque me lo dejaron calcado. Bueno, señora, yo no sé, yo estaba en mi camerino descansando cuando... Ponme la mano tú, a ver si es la tuya. Yo sería incapaz. Incapaz. Aquí no se sabe nada en esta vida, Carlos Otero, y fue frente al camerino tuyo. Claro, ¿usted quiere salir de duda? Yo quiero salir de duda. Y fíjense, si fuiste tú, esto va a llegar a las grandes oficinas. Señora, por favor, que el señor Romay mira este show todos los días. Esto es acoso sexual. Yo sé que tú es muy rica. Lo voy a hacer, señora. Lo voy a hacer, mire, no es mi mano. ¿Ves? No, no me hagas el suelo. Yo no sabía. No, 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 no. Yo sabía que era tu mano. Lo sabía, lo sabía. ¿Qué le cuenta? No es mi mano. Ahora todo el mundo va a saber que es tu mano. Fuiste tú, fuiste tú mismo. No, mete, mete, mete. No.